Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Gracias por estar aquí y gracias también al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Bueno, vamos avanzando en nuestra décima temporada. Hemos querido organizar esta presencia en televisión y en internet a través de capítulos y temporadas. Una temporada es un conjunto de 13 capítulos y cada temporada tiene un determinado tema. En esta ocasión estamos hablando sobre liderazgo. Estamos hablando sobre lo que significa ser líder. Pues muy bien, ¿y qué significa ser líder cuando hay una tendencia, cuando hay una corriente muy fuerte? Esta es la pregunta que queremos abordar hoy. Porque hay líderes que se defienden muy bien yendo con la corriente. Pero hay otros valientes que van contra la corriente. Es un riesgo muy grande porque la corriente tiene fuerza. Lo vemos incluso en el plano físico. Un metro cúbico de agua, de acuerdo con la física y la química, un metro cúbico de agua, ¿sabes cuánto pesa? Una tonelada. Eso quiere decir que si un río tiene como superficie transversal, digamos unos 12 metros cuadrados, o sea, pensemos por ejemplo unos cuatro y tanto metros por unos tres de profundidad, algo como 12 metros cuadrados. Y si está avanzando un metro por segundo, quiere decir que cada segundo es como si se lanzara un camión de 12 toneladas, y luego otro camión de 12 toneladas, y luego otro de 12 toneladas. Eso es lo que explica por qué cuando se presenta una inundación, vemos que el agua juega con las cosas. Por ejemplo, con los automóviles, como si fueran de plástico. Los lleva, los mueve, los voltea. El agua tiene una fuerza muy grande porque cada metro cúbico es una tonelada. La corriente tiene mucha fuerza. Y por eso lo más sencillo es ir con la corriente. Si la gente lo que quiere es abortar, pues vamos con la corriente. Si la gente lo que quiere oír es que vamos a producir muchos empleos, pues con la corriente. Luego se verá si se pueden o no producir esos empleos. Pero por ahora, en la manera de hablar, se complace, se acaricia el oído de la gente. Hay líderes, sin embargo, que han escogido algo distinto. Hay líderes que han escogido ir contra la corriente. A veces por motivos muy nobles, otras veces no tan nobles. Un caso interesante es el de Winston Churchill, cuando aparece esa realidad nueva a mediados del siglo XX, esa realidad espantosa llamada la Segunda Guerra Mundial. Los discursos, especialmente del comienzo del mandato de Winston Churchill como primer ministro, son impresionantes, porque este hombre no habla para acariciarle el oído a nadie. Lo que dice es, no tengo para prometer, sino sudor, lágrimas, sangre. Esto es duro, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Se puede decir que es el ejemplo de un líder que va a contracorriente, porque él no está complaciendo el oído de nadie. Lo mismo y mucho más tenemos que decir, por ejemplo, de Jesucristo. Jesucristo también hablaba muchas veces con una gran dureza. Y sobre todo nuestro Señor Jesús y sus sucesores, es decir, especialmente los papas. ¿Cuántas veces el papa tiene que decir cosas antipáticas? Pero esa clase de líderes, si están prendados, si están unidos a la verdad y al bien, si los motivos que les mueven son esos, esa es la clase de líderes que necesitamos. Lo mismo que el niño necesita que le corrijan. Lo mismo que el paciente necesita que el médico le diga, oiga, no coma esto, no vuelva a hacer esto. Por eso, los líderes que necesitamos son líderes que sean capaces de ir incluso en contra de la corriente para buscar nuestro mayor bien. Hay que pedirle a Dios que nos dé esos líderes. Y qué tal que algunos de esos estén mirando ahora mismo este mensaje. Que Dios los bendiga.